qué pasa con los dos aquí estamos en un nuevo vídeo de broma a mi madre hoy le vamos a hacer una broma a mi madre acabo de llegar del insty por eso estoy dejando la mochila y pase una broma muy muy épica chicos hoy vamos a tirarle el móvil por el balcón pero no no vamos a tirarle el móvil real no 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 porque si no sí que me partiría la cara y mi madre no vamos a tirarle un móvil falso que ella piensa que es el real así que chicos vamos a ponerle cualquier escucha como por ejemplo que estoy haciendo los deberes y que necesito internet un momento para ver una cosa así que chicos venga voy a cogerle el móvil ella está allí en la cocina y voy a robar así no venga voy aquí chicos ma me dejas como el que estoy grabando lejos tardas noche que lleva son 23 minutos A ver, voy a hacer el life hack Primera parte Esta chicos, conseguimos el móvil De mi madre Ahora chicos, vamos a cambiarlo Por el otro móvil Que es este Que es un móvil Más pocho, es una maqueta De hecho, no es ni real Y vamos a cambiarlo Lo malo es que el tamaño Este Es más grande que este O sea que eso va a estar un poco mal Vale chicos Ahora la siguiente parte del piano Eso se desliza para abajo Vamos a decirle que me grabe el life hack Y entonces se lo va a creer Ma Mira Venga Venga ¿Me puedes grabar el life hack? Sí Vale, toma la cámara Ya me ha pasado ya este café A ver, es aquí ¿Dónde? ¿Ahí, fuera? Sí Es una cosa que le dicen que real De Samsung Por eso te cogí el móvil ¿Ya? Sí A ver, mira Mira No, espera Espera que me pongo Vale Vale ¿Aquí? Sí Vale chicos La primera parte de este life hack Es tener un Samsung Galaxy Note 9 Plus Era, ¿no? El tuyo Sí Nos hace falta ese chicos Porque cualquier otro móvil No sirve La segunda parte del plan es Cogerlo así en tu mano Y venirte para el balcón Como estoy yo ahora Y La siguiente parte del plan Que esta es la más importante chicos No podéis fallar en esta parte ni de broma Porque si falláis El life hack no funcionará ¿Quieres verlo, Ma? No, claro ¿Queréis ver los suscriptores? Sí, claro ¿Queréis verlo? Vale Tenéis que ir al menú Ajustes Tenéis que cogerle el móvil a vuestra madre Mentirle Para luego Hacer lo que voy a hacer chicos Que es El life hack más 8 ¿Por qué mentirme? Ya lo verás en 3 segundos 2 1 Darwin No Darwin 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 No Darwin Por favor Creo que me salió bien el life hack No se ve Darwin Como estés roto te enteras ¿Eh? Te lo juro No se ve Pero esto no es mi móvil No Esto no es mi móvil chaval Darwin que malo eres ¿Y este tu teléfono eres? ¿Qué malo eres? Vas a estar castigado chaval Mima, te enteras ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Estás loco chaval? Yo creo que no me vas a castigar Mima, este móvil y mi móvil A ver ¿Y mi móvil? Es ese No A ver Yo creo que no me vas a castigar ¿Por qué? Mira esto, ma ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Mira esto, ma Ven, ven, ven ¿Y este no es mi pala? Creo que me vas a lavar Es el móvil de Ares No No Es una maqueta Por eso ves la pantalla que no se nota que está rota Mira Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ábrelo Y descubre lo que es Y mi móvil ¿Dónde está mi móvil? No, tu móvil ya no te tienes que preocupar ¿Por qué? No te vas a preocupar Abre eso ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es? ¿Sabes lo que es eso? Sí No El nuevo iPhone No cimpló más El de 256 Sí, porque el otro ya era el otro Este es un regalo que te hacemos entre pa y yo Para que todos los que creéis que no existe Mi padre Ábrelo, ¿no? Ay, qué bonito Y el oro además que la de la tienda me dijo que era el mejor color para el otro Qué bonito Mira Mirad Ahora es cuando te cae al suelo Qué tucho es tal Es como muy raro el móvil Es como demasiado redondo Es redondito Mira, aquí tienes tus cositas Me imagino que te viene como Pero en plan Eso que no es importante Enciende el móvil A ver Para ver que funciona Ahora es cuando es una maqueta ¿Te imaginas? Y no, se enciende el iPhone Aquí más Se enciende aquí Tienes que pulsar los ojos Ay, qué bonito es Darby por ahí Ay, estoy encendiendo Te dejé Te dejé Te dejé Te dejé Te dejé las marcas Te dejé las marcas de los labios rojos Mira Aquí está encendiendo Mira Apple Chicos, me hace muchísima ilusión Mi mamá Mi mamá ¿Cómo pesa? Es que madre Pesa Pesa más que mío Pesa Hello Mira, te está diciendo Hola Mira la manzanita Lo está saludando Hello Ah, bueno ya no sé Hello Tienes que deslizar hacia arriba Qué bonito es Qué bonito es Dios mío Mira, tienes que hacer así Es como Mirar Es como un tutorial de un videojuego Ay, qué bonito es Darby me encanta Mirar chicos Me encanta Me encanta Las tres cámaras Las tres cámaras Que están tochísimas Están tochísimas Maldísimas Venga, configúralo rápido Bueno, te voy a llevar una media hora Mirar chicos A ver Te lo cogí por las tres camaritas Pero Bueno Te habría podido coger perfectamente Después de todas las bromas Todas las bromas Eh, retos 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 ¿Qué hacemos? Creo que me lo merecía Decirlo por los comentarios Si me lo merecía o no Sin tiempo no era Que me hicieron su regalo Así que si os ha volado este video Y queréis que hagan más videos del estilo Tienes que dejar muchísimo apoyo Y como siempre espero vuestros La likes Vuestros comentarios Y la vamos a liar Muy parda Yuhuu Mi Maya somos la familia Me encanta Iphone Ay, qué bueno es Gracias No 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 Gay No